Papás y mamás, bienvenidos a esta nueva y emocionante etapa de sus vidas. Ser padres primerizos es una experiencia llena de amor, desafíos y aprendizajes constantes. Si están estrenando eso de ser papás, de pronto se han dado cuenta de que su bebé tiene muchos gases. Es algo que puede preocupar, pero no se alarmen. Tranquilos, es completamente normal. Sus barriguitas todavía están aprendiendo a funcionar bien. Los sistemas digestivos de los recién nacidos son inmaduros y están en proceso de desarrollo. Los bebés tragan aire cuando comen, y eso les da gases. Ya sea que estén amamantando o tomando biberón, es inevitable que ingieran un poco de aire junto con la leche. También se están acostumbrando a la leche materna o a la fórmula. Cada tipo de alimentación puede tener un impacto diferente en su digestión. Todo esto puede ser incómodo, pero hay formas de ayudarlos. Existen técnicas y métodos que pueden aliviar el malestar de su bebé. En esta guía, les voy a dar consejos prácticos para aliviar los gases y cólicos de sus bebés. Desde masajes suaves hasta posiciones para alimentarlos, hay muchas estrategias que pueden probar. Acuérdense que cada bebé es diferente, así que lo que le sirve a uno puede que no le sirva a otro. Es importante observar y entender las señales de su propio bebé. Lo importante es encontrar lo que mejor les funcione a ustedes y a su pequeño. La paciencia y el amor son clave en este proceso. No duden en buscar apoyo y compartir sus experiencias con otros padres. Recuerden que no están solos en este viaje. Hay muchos recursos y comunidades dispuestas a ayudarles. La crianza es un camino lleno de aprendizajes y cada paso que den es valioso. Finalmente, no olviden que el bienestar de su bebé también depende de su propio bienestar. Tómense el tiempo para cuidarse a sí mismos y disfrutar de cada momento con su pequeño. Gracias por acompañarnos en esta guía. Esperamos que estos consejos les sean de gran ayuda. Hasta la próxima. Los bebés tragan aire cuando comen, sobre todo si no se prenden bien al pecho o al biberón. Esto puede causarles incomodidad y hacer que se sientan inquietos o lloren después de comer. Es importante estar atentos a las señales de que tu bebé está tragando aire, como cuando se sueltan del pecho o del biberón con frecuencia. Un mal agarre puede sonar como chasquidos o como si el bebé se estuviera ahogando con la leche. Estos sonidos indican que el bebé no está succionando de manera eficiente y está tragando aire. Asegúrate de que el bebé tenga un buen agarre, con la boca bien abierta y los labios hacia afuera, cubriendo la mayor parte de la areola. Es importante ayudar a tu bebé a sacar este aire para evitar molestias y cólicos. Los cólicos pueden hacer que tu bebé llore durante largos periodos de tiempo, lo que puede ser estresante tanto para el bebé como para los padres. Puedes hacerlo cargándolo paradito, apoyando su cabecita en tu hombro. Esta posición permite que el aire suba y salga más fácilmente. Mantén a tu bebé en esta posición durante unos minutos después de cada alimentación. Dale palmaditas suaves en la espalda para ayudarlo a eructar. Las palmaditas deben ser firmes pero suaves, evitando golpear demasiado fuerte. Puedes alternar entre palmaditas y frotar suavemente la espalda del bebé. Otra cosa que puedes hacer es sentar al bebé en tus piernas, inclinándolo un poquito hacia adelante y apoyando su barbilla. Esta posición también ayuda a que el aire suba y salga. Asegúrate de sostener bien la cabeza y el cuello del bebé mientras lo haces. Dale palmaditas suaves en la espalda. Puedes hacerlo durante unos minutos hasta que escuches que el bebé eructa. Si no eructa de inmediato, no te preocupes. A veces puede tomar un poco de tiempo. También puedes acostar a tu bebé boca abajo sobre tus piernas, asegurándote de que su cabeza esté más arriba que su pecho. Esta posición puede ser muy efectiva para ayudar a liberar el aire atrapado. Dale palmaditas o frota su espalda suavemente. Puedes combinar estas técnicas para encontrar la que mejor funcione para tu bebé. Recuerda que cada bebé es diferente y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. La paciencia y la observación son clave para encontrar la mejor manera de ayudar a tu bebé a sentirse cómodo después de comer. La leche materna es lo mejor que le puedes dar a tu bebé, pero también puede darle gases. Esto es porque tiene lactosa, un azúcar que a algunos bebés les cuesta digerir bien. No te preocupes. No tienes que quitarle la leche materna a tu bebé. De hecho, la leche materna es muy buena para su salud. Si tu bebé tiene gases después de tomar leche materna, asegúrate de que se esté prendiendo bien al pecho. Así como la leche materna, la leche de fórmula también tiene lactosa, lo que puede causar gases en algunos bebés. Si tu bebé toma fórmula, asegúrate de que el tamaño del chupo del biberón sea el adecuado. Un hueco muy grande o muy pequeño puede hacer que el bebé trague más aire. También es importante no preparar la fórmula muy espesa, porque esto puede dificultar la digestión. Sigue las instrucciones del fabricante para preparar la fórmula correctamente. Si tu bebé tiene muchos gases, habla con tu pediatra sobre la posibilidad de cambiar a una fórmula diferente. Sección 5. La posición importa. La forma en que cargas a tu bebé puede influir en la cantidad de gases que tiene. Es importante prestar atención a cómo sostienes a tu pequeño, ya que una posición incorrecta puede causar incomodidad y problemas digestivos. Después de alimentarlo, manténlo en posición vertical durante al menos 20 minutos. Esta posición ayuda a que el aire atrapado en su estómago suba y salga en forma de eructo, lo que puede prevenir el malestar y los cólicos. Esto ayudará a que el aire suba y salga en forma de eructo. Asegúrate de sostener su cabeza y cuello con cuidado mientras lo haces, ya que los bebés tienen músculos del cuello débiles y necesitan apoyo adicional. Evita acostar a tu bebé boca abajo inmediatamente después de alimentarlo, ya que esto puede presionar su estómago y provocarle reflujo. En su lugar, colócalo en una posición semi-inclinada si necesitas acostarlo. Si tu bebé tiene cólicos, intenta acostarlo boca abajo sobre tu antebrazo, sosteniendo su cabeza en la curva de tu codo. Esta posición puede proporcionar alivio al aplicar una suave presión en su abdomen. La presión sobre su abdomen puede ayudarlo a sentirse mejor. Además, puedes intentar masajear suavemente su espalda o su barriguita en movimientos circulares para ayudar a liberar el gas atrapado. Recuerda siempre estar atento a las señales de tu bebé y ajustar su posición según sea necesario para asegurar su comodidad y bienestar. Sección 6. Masajes para aliviar gases. Los masajes suaves en la barriguita pueden ayudar a aliviar los gases de los bebés. Acuesta a tu bebé boca arriba y frótale la barriguita con movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj. También puedes intentar doblar las piernas de tu bebé hacia su abdomen y luego estirarlas suavemente. Repite este movimiento varias veces. Estos movimientos ayudan a estimular la digestión y a mover los gases a través de los intestinos. Sección 7. Ejercicio para bebés con gases. El ejercicio suave también puede ser útil para aliviar los gases. Acuesta a tu bebé boca arriba y mueve sus piernas como si estuviera montando bicicleta. Este movimiento puede ayudar a expulsar los gases. También puedes intentar acostar a tu bebé boca abajo y levantar suavemente su abdomen del suelo. Recuerda que estos ejercicios deben ser suaves y nunca debes obligar a tu bebé a hacer algo que parezca incómodo. El calor puede ser muy reconfortante para un bebé con gases. Puedes ponerle una almohadilla térmica tibia, a temperatura baja, en la barriguita durante unos minutos. Asegúrate de que la almohadilla no esté muy caliente y nunca la dejes sobre tu bebé sin supervisión. Otra opción es darle a tu bebé un baño tibio. El agua tibia puede ayudar a relajar los músculos de la barriguita y aliviar las molestias. Un baño caliente no solo limpia a tu bebé, sino que también puede hacer maravillas para aliviar los gases. Llena la tina con agua tibia, asegurándote de que no esté muy caliente para la delicada piel de tu bebé. Mientras bañas a tu bebé, masajea suavemente su abdomen con movimientos circulares. Esto puede ayudar a liberar los gases atrapados y aliviar las molestias. Después del baño, seca a tu bebé con palmaditas suaves y envuélvelo en una toalla suave y calientita. El calor adicional puede ayudarlo a calmarse aún más. Si bien los gases son comunes en los bebés, es importante saber cuándo consultar a un médico. Si tu bebé tiene fiebre, vómito que no se le quita, diarrea con sangre, si está bajando de peso o si los gases no mejoran con los métodos caseros, es fundamental buscar atención médica. Tu pediatra puede evaluar la salud de tu bebé y descartar cualquier otra cosa que pueda estar causando los gases. Recuerda que los gases en los bebés son una fase pasajera y que la mayoría de los bebés los superan a los pocos meses de edad. Mientras tanto, la paciencia y el cariño son tus mejores aliados. Abraza a tu bebé, cántale, méselo y bríndale todo tu amor y apoyo. Con tu ayuda y las técnicas adecuadas, tu bebé superará esta etapa y podrá disfrutar de una digestión más cómoda. ¡Gracias!